Los sancarlinos sentimos la satisfacción de que durante esos tres días nuestra ciudad se ve convulsionada, se ve visitada por tantas personas que vienen desde lugares muy lejanos, algunos mucho más allá de nuestra frontera. Y eso también nos tiene que comprometer a nosotros, a los sancarlinos, a quienes vivimos aquí cotidianamente, a que nos comprometamos a brindar la mayor cordialidad y la mejor atención a todos quienes vengan, porque es la mejor propaganda que podemos hacer nosotros para que este acontecimiento que es de todos los sancarlinos siga creciendo y siga consolidándose. Nosotros, en forma particular y personal, siempre hemos entendido que el apoyo a la actividad deportiva es uno de los quehaceres fundamentales de una comunidad. Y en comunidades como la nuestra se siente cada vez más. Por eso nosotros cada vez que hemos tenido oportunidad de estar al frente del gobierno municipal hemos trabajado en forma mancomunada con todas las instituciones, en este caso con las deportivas y muy especialmente en este caso que alberga la actividad libre y cotidiana de muchos niños y jóvenes, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad. Y ese compromiso lo manifestamos más allá del apoyo permanente a la actividad de las instituciones, en otros quehaceres que tal vez alguno puede pensar que no tienen nada que ver con las tareas del municipio. Por ejemplo, en estos días, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, estamos llevando adelante un curso de formación, de especialización en fútbol formativo, fundamentalmente aquellos que participan están trabajando con los niños de nuestra comunidad. Aquí hay muchos de ellos participando de este acto. Y creo que ese, por citar solamente un ejemplo, muestra el claro compromiso que tenemos para seguir trabajando en forma mancomunada y acompañando a quienes en cada una de las instituciones, en este caso el Plot Tático Argentino, ponen cada uno de sus dirigentes, cada uno de sus deportistas y fundamentalmente cada uno de quienes están al frente de los diferentes grupos la mejor predisposición para que los niños estén contenidos y se formen con los valores del deporte de esos que cada vez, como sociedad, vemos que nos cuesta más trabajo conseguir. La verdad que, una vez más, muy contentos y agradecidos agradecidos de que hayan depositado la confianza en el Club Atlético Argentino y en la organización del Torneo Argentinito que este año, como dijo Meli, lleva el nombre de Edel Cola, una persona que transitó por todos, fue deportista, socio, dos veces presidente del club, presidente de innumerables de sus comisiones, miembro colaborador de la Liga Santa Fecina del Fútbol a la cual él siempre defendió y hemos mucho impulsor de este torneo y primer presidente de aquella pequeña comisión de la cual por así veo a algunos de sus integrantes a los cuales también le agradezco la presencia porque todos los años nos siguen acompañando y también le agradezco la presencia de la Liga Santa Fecina del Fútbol está el hijo de Edel, lo alcanzó a ver, un cariño, como siempre. Y nuestro recuerdo para este hombre, que también fue impulsor del bingo de Argentina, en realidad, no quería dejar pasar esta oportunidad de remarcar todos los valores éticos, morales y todo lo que es claridad argentina. Así que esta edición va a ser una edición muy especial y por lo cual todos nosotros, y en especial la gente de la comisión, va a trabajar, como dijo bien el intendente, ya desde que terminó el torneo anterior, la décima edición, para que este sea todavía un torneo mucho más brillante que los demás. Yo, si me permiten, quiero agradecer también, además de la municipalidad, por supuesto, porque creo que no hay mejor lugar que este para este tipo de eventos, al club, que también nos cede todo el predio, que está hermoso y muy bien mantenido, a la asociación virtual también, que me va a dar un gran apoyo, y bueno, a todos. Y me voy a poner a nombrar a todos, la verdad que sería interminable y no los quiero volver. Pero me quiero detener, sobre todo, en dos puntos. Primero, agradecer a mis compañeros de Comisión Detectiva por el apoyo, la verdad que, no sé, yo no pensé que eran de fierro, como quien dice, porque están atrás y el primer día que, bueno, nos pusimos a hablar y, bueno, siempre para adelante, nunca negativo. Creo que eso hace que uno pueda tomar decisiones o encarar las cosas de otra manera. Y a la familia de cada uno de los integrantes de la Comisión, porque ellos son los que bancan, muchas veces uno está fuera de la familia, de los compromisos de la familia, para dedicarse a un torneo, que directamente va a dirigir uno a los chicos. Esa es la finalidad que yo creo que todos tenemos el objetivo puesto ahí. Y, bueno, por otro lado, como bien dijo Abel y el ambiente, San Carlos es una ciudad, por ahí, distinta, que se caracteriza por el hogar, la limpieza, la tranquilidad, la hospitalidad, y eso es algo que también forma parte, o pretende formar parte, de nuestro argentino, además del esfuerzo de todos, eso también tiene que ver con nosotros. Como esta ciudad se refleja nuestro torneo. Lo digo con todo mirado. Porque uno siempre se esfuerza, sobre todo en la seguridad, en la salud de los chicos, en la limpieza, sobre todo, que es un compromiso que ya lo hemos tomado desde hace un tiempo y que queremos mantenerlo y cada vez mejorarlo mucho más.